Vamos al tema, cinco aspirantes compiten por la candidatura a la alcaldía de FM, será de San Francisco, me imagino, ¿verdad? Por el PRM. Cinco aspirantes a la candidatura a alcalde en esta ciudad de San Francisco de Macorís por el PRM. Las elecciones municipales se aproximan y el Partido Revolucionario Moderno, PRM, ha presentado cinco precandidatos que buscan la alcaldía de este municipio. Ayer, Alex Díaz, exalcalde de esta ciudad, realizó su lanzamiento para participar en la contienda. La candidatura de Alex Díaz se suma a las aspiraciones de otros cuatro miembros del partido, Rafael Espinal Brito, José Niño López, Julio Lizardo y Jackson de Jesús. También competirán en las primarias del PRD para definir el candidato que presentará o representará el partido en la alcaldía de esta ciudad. La diversidad de perfiles y trayectorias de los precandidatos ha generado un gran interés. Alex Díaz, con experiencia previa como alcalde, busca convencer a los votantes con sus logros pasados y propuestas futuras. En su lanzamiento, enfatizó su compromiso con el desarrollo sostenible de San Francisco de Macorís y su enfoque en resolver los problemas más apremiantes de la comunidad. Muy bien, esas son las imágenes, ahí están las imágenes, vamos a ver. Vamos a ver. La pregunta del día. ¿Cuál de los precandidatos alcalde para San Francisco de Macorís por el PRM considera usted tiene más oportunidad con miras a las elecciones del 2024? Esa es la pregunta. Háganos el feedback, 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Carolina, buenos días. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días a Ramón. Buenos días a Francis que se une al panel. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano. Muy bien, muy bien. Vamos con el tema. Vamos con el tema. Bien. ¿Vera a Francis como tú? No, no, pero está bien. Vamos con el tema que te voy a decir. Bien, ok. Ok, miren muchachos, ahí veíamos las imágenes de la actividad del sábado, la presentación oficial de la candidatura o de la precandidatura más bien de Alex Díaz. Ya en la semana pasada hemos visto otra. Mucha gente, mucha gente se veían en las imágenes, en los videos, en los diferentes cortes, los diferentes funcionarios participando y apoyando el proyecto, hay que destacar que han estado en las demás actividades. Hablar de los aspirantes, de los precandidatos en San Francisco de Macorís a la alcaldía, debemos de hablar de posibilidades. Tenemos entre ellos a Julio, a Jackson o Jason, tenemos a Niño López, y a Alex, sí, no, por supuesto a Alex, Rafael Espinal, no sé quién es. Estamos hablando de cinco, pero básicamente cuando resumimos y extraemos quiénes podrían ser los más potables en esta competición, definitivamente tenemos a dos precandidatos que son los que se entiende que están más punteros y uno por encima del otro. En el caso de Niño López y Alex Díaz, ¿qué podríamos nosotros decir de estos dos precandidatos? En el caso de Alex, ya con experiencia de manera directa municipal en su gestión como alcalde, con el conocimiento de la gente, cómo trabajó, el trabajo que hizo en San Francisco de Macorís, es que muchas personas lo valoran porque entienden que hubo un antes y un después en San Francisco de Macorís, un antes cuando llegó y un antes después que se fue, lamentablemente. Entonces, ante todo esto, creo que es un plus. Para el precandidato a Alex, no, no me mire así, es una realidad, es una realidad. Tú no puedes decir que San Francisco de Macorís está hoy que como cuando estaba Alex, ni que antes, que no hace... Pero cuando tú tienes gente que no hace nada y llega alguien que hace, por poco que se es mucho. Porque como está San Francisco de Macorís hoy es incomparable. Entonces, ante todo esto, las posibilidades y de hecho lo que... Las informaciones que se tienen de los números, de quienes están por encima, definitivamente la información que hemos manejado es que Alex está en primer lugar con mayores posibilidades de ganar. Eso lo veríamos ya en las encuestas o en las elecciones finales. Ante todo esto, en el caso, ¿qué podemos decir de niño? Que es la primera vez como candidato o precandidato o aspirando a una posición municipal. Ha hecho un importante trabajo para darse a conocer. Ha estado en las diferentes comunidades haciendo trabajos de acondicionamiento de las calles. Una de las preguntas para Cerrar Amado, que yo le hacía a niño, porque hay gente que entiende, ¿qué le está haciendo eso ahora por su interés de llegar a la alcaldía o porque es precandidato? Le decía, no, yo toda la vida he hecho trabajos sociales, de nada, ni qué sé yo qué y esto. Pero definitivamente creo que Alex está por encima. Gracias, Carolina. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Ramón, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Ramón, adelante. Miren, hay como yo hago, como decía Carolina, yo no sé, que no me doy cuenta, si no es que tiene un apodo, porque ahora los apodos valen más que los nombres. Este es el siglo de las siglas. A ti te conoce más por las siglas y por el apodo que por el nombre correcto. Yo no sé quién es Rafael Espinal Brito. Espinal Brito. Por demás, a la familia de mi hermana, porque Brito. No sé. Esa es la de ayer. Sí. El sábado. Sí, pero ¿quién es Rafael Espinal Brito? No sé. Ese apellido Espinal es de aquí, de Yuna, de esa zona. Miren, ha dinamizado, lógicamente, al Partido Revolucionario Moderno, la actividad de que se han estado haciendo, eso es lógico, y eso es importante para la membresía y para la supremacía del Partido Revolucionario Moderno sobre las demás fuerzas políticas que convergen en este proceso aquí en San Francisco y Macorís. Pero quiero, a lo que yo entiendo, plantear algunas situaciones. Mire, la existencia, lo primero es que tenemos que ver que Alex tiene una gran ventaja en el sentido de que es un gran mercadólogo y un manipulador en sumo grado sobre los efectos de la información, un manipulador graduado con maestría en manipular una información. Ahora, hay que aclarar, Ramón, desde mi punto de vista, yo estoy de acuerdo contigo, pero que no quiere decir manipular con mala fe, con... No, a favor de los intereses, a favor de sus intereses. Ahorita dicen que tú dijiste aquí que Alex era un tal por cual. No, 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 y gracias por la aclaración. Sí, sí, sí. Una persona capaz de, en función de sus intereses, no importa inclusive a quien se lleve en el camino, no importa a quien le pase por arriba con tal de él imponer o proponer su interés por encima de cualquier otro. Y en ese sentido, por eso se ha manejado, primero, como es una encuesta, él hace un lanzamiento a cielo abierto, con la intención de provocar una... o producir una expectativa de grandiosidad y de ganador, de triunfador, como es natural. Y lo segundo es que en la nota de prensa que envía, lo que se plantea es que todas las autoridades están con él. No es verdad. Los candidatos a diputados y candidatos a regidores, sobre todo los del partido, los que de manera institucional, las autoridades del partido han asistido al lanzamiento de lo de más calidad. O sea, no puede venderse que Franklin Romero apoya a Alex y no apoya a otro candidato. Entonces se ha manipulado esa información respecto a la presencia ahí de las autoridades del partido. Lo otro es que ahí hubo gente y hay una información que aparece en Agenda 56 de Noé Marmolejo que dice que trae más de 50 vehículos del Bajo Yuna a esa actividad. ¿Y está ahí? Y está, no, estoy diciendo la fuente, en Agenda 56 está Manolejo. ¿Y esa gente no va a votar por Alex? Esa gente no va a votar por Alex. De igual manera, nada más había que ver en la caravana cuánta gente, que no hay una imagen prácticamente, o muy poca imagen, sobre la gente en la calle, diciendo o en la casa, aplaudiendo esa caravana. Las fotos y las imágenes que se toman son muy centradas, donde hay gente. Pero real y efectivamente no hubo la cantidad de gente, no llenó la epidemia. Amén de que hay personas, vinieron personas como la de Noé Marmolejo del Bajo y una con 50 vehículos, dice Noé Marmolejo. Dijo él. Dice él. Entonces se plantea que hay de otros distritos municipales de San Francisco de Macorís y de otros municipios cercanos a San Francisco de Macorís, que hay candidatos y que trajeron su gente para avultar esa campaña. De forma que eso no es más que una manera de manipular en función de los intereses del candidato la información y la propia voluntad de los seguidores o personas que van a apoyar a esa candidatura o a otra candidatura. No es verdad que las autoridades que habían ahí están identificadas con Alex Pockett. Sería una violación a los principios inclusive del propio Partido Revolucionario Moderno. Que han ido a todas. Ellos han ido a todas. ¿Cómo justifica usted que Franklin Romero, porque él estuvo en la de Niño López? Al contrario, habría que ver por qué. ¿Y en la de Jensen también? En el acto. En el acto. Y no en las redes sociales, porque esa ha sido su estrategia. Pero oye, para terminar, lo peor es que por un asunto de compromiso, según me dijeron, el presidente del Partido Municipal no estaba. ¿Por qué no se resalta eso? Que estuvo en la de Niño. Olmedo Cava. Y eso no se le ha sacado provecho. No estaba. Pero él sí lo sabe. Vamos a ser sinceros y a respetar la inteligencia de la gente. Gracias, gracias, Ramón. Cinco aspirantes compiten por la... Adelante, adelante, Francis. Sabe corriente antes de que le abres la puerta. No, para que no me vayas tú a cortar tan rápido. No. Vamos, vamos. La candidatura a la alcaldía de San Francisco de Macorís. Yo dije, cuando nadie hablaba o le llamaba la atención, en una entrevista que me hiciera el pituco en un momento, bueno, hoy día el escenario político lo tiene acopado el PRM. No solamente está en el gobierno, en el poder, sino que hay que reconocer que ser ellos los primeros que empezaron a movilizar, con excepción del PLD, cuando hizo la propuesta de Abel como un invento social. ¿Cómo que le dicen? La encuesta. Un experimento. Un experimento social. Experimento. Experimento social. Porque no se define en ese momento, en la etapa que él dice que Abel... La consulta, la consulta. Correcto. El experimento social de Abel, que todavía se mantiene en experimento social, porque no se ha completado el ciclo que debe de completarse. Pero el PRM ha dinamizado la carrera política y a lo interno, aquí en San Francisco de Macorís, se nota un mayor proselitismo interno, porque todavía no estamos en las elecciones nacionales. Me refiero a la de febrero. Pero sí se están codeando, es decir, compitiendo. Y lo que yo debo de resaltar, porque sabemos que Móvil Soluciones ha sido la empresa que Allen instaló ahí con un contrato que tiene 18 años y que en un momento se dijo aquí, y Sikyo lo estableció, la dificultad de entrar al vertedero. Jer Jan, nuestro compañero, hizo un recorrido y comprobó que era imposible, ¿lo recuerdan? Con su propio teléfono, entrar al vertedero. Fue un momento. Fue un momento, pero también el momento que lo tiene hoy. Estamos hablando de cuatro años, incapaz de hacer un trabajo. Y tú me vienes a hablar a mí, que por ese temporal de agua que había problemas con el trato, era verdad, pues yo fui también a verlo. Pero eso fue un momento, eso fue cosa de un mes o dos meses quizás. Entiendan, Amado, es un momento de él, pero esto es un momento, el momento que han utilizado en un programa de televisión para desbaratar la moral de un ayuntamiento. El que no sirve, no sirve. El que no hizo el trabajo, no lo hizo, punto. Bueno, ahora yo no estoy justificando, estoy explicando, si no lo recuerdan, porque esto no es explicar, esto no es justificar, esto es explicar. Y te voy a decir algo, no eran distintos las responsabilidades que tenía aquel con este. Eran las mismas. Y porque este no pudo cumplir. Perdí, permisito, permisito. Cuando nosotros tenemos un alabarderismo de reconocer por un asunto de basura que no lo hace el ayuntamiento, lo hace una compañía, porque el ayuntamiento no tiene los equipos ni tiene el personal para eso. Bien. Lo hace la... Bien, te entiendo. Sí, sí. Lo hace la compañía. Redondea y concluye. Entonces, ven a qué molesto, se ponen. Tiene rato, viejo. No, pero ustedes me están interrumpiendo. Avanza, avanza. Todo el mundo se interrumpe aquí, déjate de baile. No, no, pero tú estás muy molesto. No, no es eso. Hoy el lunes. Lo que pasa es que yo... Óyeme, yo le estoy desmontando. Yo tengo dos años insistiendo. Yo estoy desmontando. Déjame dirigir. La mentira. Esto no es para desmontar la mentira, esto es un comentario. Soy yo, pero es mío. No, pero no es para ti tampoco, este programa no es para ti. Entonces, tú no me vas a decir a mí lo que yo debo hacer. Ya que vaya. Tú te has equivocado, amado. Ya que vaya. Pero acá ya tengo... Pero concluye, viejo. Déjame concluir. Pero concluye. Entonces, la parte que yo he estado estableciendo de la mentira que se vende hacia afuera y un triunfalismo que espero que no se emborrachen, lo que hay que resaltar es que ese dinamismo que el PRM tiene hoy día en el espectro franco-macorizano sobre la candidatura la ha revolucionado Niño López. Niño López ha tenido en la participación del gobierno municipal pasado, del propio precandidato, la mejor proyección que tuvo ese gobierno municipal cuando hicieron las transformaciones en la ciudad, atento a él, no al alcalde porque no había presupuesto, lo hizo él y finalmente le salió bien. Lo mismo ha pasado con las obras de Siquió. Niño López ha participado, es decir, son cosas que se diferencian de un gestor de obras y de un gestor de medios de comunicación y manipulación. Gracias. Sigue hablando. ¿Ya no? Sigue hablando, pues. Déjame hacer una puntualización. Mire, el contrato de la recolección de basura, yo sin ser abogado apenas llegué a ser licenciado en Derecho. Me lo he comido por un asunto de cultura general y está demostrado ahora. El tema de la basura en San Francisco de Macoriz, en la gestión de Alex Díaz, se tercerizó, se privatizó. Y una compañía es la responsable de la recolección del 70% de los desechos sólidos en San Francisco de Macoriz. El tema de vertedero es responsabilidad absoluta de esa compañía. Tanto es así que ahora van a ser un vertedero de cielo abierto, con una inversión millonaria en dólares. ¿Por qué no la piden al ayuntamiento? Lo que sucede es que Siquió se dejó intimidada para no decir otra cosa. Respecto a eso. Y se quedó callado. Inclusive salió para la capital a buscar qué obra puso. Peor es él, Ramón. Sí, pero lo que te digo. Pero oye lo que te digo. Un error de él. ¿Y cómo diablos te están dando palo y tú quedándote callado y acachado? Pero ahí está su falta. Pero el error sí lo hubo. Estuvo en la gestión pasada. Y ahora, ¿cuál es su responsabilidad? Que Siquió no forzó a la ejecución y al cumplimiento de ese contrato. Pero el vertedero es responsable. Pero lo cuarto de la tercerización está en el vertedero. Y está demostrado ahora que el vertedero es propiedad absoluta y total de la administración y manejo de la compañía. ¿Cómo se justifica que esto aquí, la responsabilidad de llegar al vertedero es del ayuntamiento? Y la parte de atrás, la que produce dinero, es de la compañía. Entonces, eso es un error de Siquió que lo está pagando, lógicamente. Pero es la responsabilidad de la compañía eso. De la compañía tercerizada o privatizada. Eso no es del ayuntamiento. Y el hecho que el alcalde le llamara la atención para que regularizaran ese servicio. Amado, yo no quiero escuchar a Amado, Frank. Que él no ha expuesto. No tengo ninguna opinión. Claro que sí, tú la tienes porque tú tienes posiciones muy firmes en torno a lo que ha pasado con la gestión actual, la gestión pasada. No, no, yo no voy a opinar. Pero no te dejes llevar. Es una decisión mía, Carolina Medina. Te molestaste. No, 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 que me molesté. Yo puedo decidir en cualquier momento no hablar, ¿verdad? Que no, ya está desconectado. Tiene derecho. Claro. Miren, muchachos, en el caso que tú planteas, Ramón, de la adquisición o de que le pertenece a móvil soluciones o a la empresa que viene para hacer los trabajos de un vertedero moderno, trabajar de manera productiva todo lo que tiene que ver con la basura en nuestro pueblo. No sé si en el contrato está estipulado, no lo recuerdo, de que eso era parte, de que iban a hacer esos trabajos para tener un mejor vertedero. Sí, está concebido en el contrato. La administración del vertedero atribución y competencia de la compañía. Sí, no, 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 pero no es ese punto, sino el trabajo que se va a hacer ahora con el nuevo vertedero. Sí, es que el objetivo de ese contrato era ese, la administración del vertedero, porque lo demás no deja dinero. Pero no era, no es un nuevo vertedero. Lo que yo tengo entendido es que es una planta para el reciclaje. Procesadora, reciclaje. Para procesar, desecho sólido, no sé si los orgánicos, no recuerdo lo que dijo el brasileño aquí, si también los orgánicos. Pero bueno, son todos los desechos que deja el pueblo franco maconizano, ellos lo van a procesar y lo van a hacer. Ahora sí, ahora sí Movil Soluciones va a ser el trabajo que tenía que hacer, porque ahora hay cuarto. Mire, muchachos, yo con el tema de los... Por eso yo siempre he dicho que también ha sido una discusión de mi amigo aquí, que a los RICEN nunca les ha interesado la ciudad de San Francisco de Macorís, claro, sus empresas sí. Mire, muchachos, uno de los temas que nosotros tenemos con los vertederos, no solo en San Francisco de Macorís, sino en el país, es que la mayoría de ayuntamientos han sido incapaces de resolver el tema de la basura. De hecho, muchos de ellos han acudido a la tercerización, porque como alcaldía no tienen aparentemente la suficiente gestión o capacidad para resolverlo. Uno de los aspectos que nos informan, que nos informaban en aquellos tiempos cuando estaba ese tema, es que el peso, o la tonelada o el kilo de basura, era el más barato de todo el país con este contrato. Los gastos que se tenían, y tú de esto, Francis, podrías abordar, que se tenían la recolección de basura directamente con el ayuntamiento, eran mucho mayores, el tema del combustible. Más barato aquí. Más barato con el ayuntamiento. Le salía más barato a San Francisco de Macorís con el ayuntamiento. Que todos los demás ayuntamientos.